Si quieres conocer temas acerca de proyectos de alumnos en TIC, lo último en tecnología, redes y telecomunicaciones, multimedia y comercio electrónico y sistemas informáticos, este programa es para ti. Te invitamos a escucharnos en el 102.5 FM en TULTIX, Vanguardia e Innovación, un enlace con la tecnología, con Ana Guerrero y María Reina Guillermo. ¡Comenzamos! TULTIX, Vanguardia e Innovación, un enlace con la tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TULTIX, Vanguardia e Innovación, un enlace con la tecnología. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente a una servidora y me acompaña como de costumbre. Ana Guerrero, ¿cómo están? Hola, Reina. Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo como siempre desde el edificio 8 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el 102.5 FM Sintonía UTAP. La semana pasada nos acompañó el maestro Amir Alonso Carrillo Andrade. Él nos comentó acerca de los equipos con los cuales la universidad cuenta específicamente en el laboratorio de telecomunicaciones. El día de hoy también tenemos una compañera maestra, la cual nos acompaña. Ella es la maestra Yesenia. Ella nos va a platicar acerca específicamente de las materias de programación. Bienvenida, Yesenia. Hola, ¿qué tal? Gracias por haber aceptado la invitación, Yesenia. Es un gusto. Ah, qué bien. Yesenia, antes de empezar a hablar directamente de lo que es el tema de programación, nos gustaría, para que nuestro auditorio te conozca, nos dijeras cuál es tu área de especialización, cuál fue tu carrera. Ok. Mi nombre es Yesenia Madraza Cruz. Estudié la ingeniería en sistemas computacionales y pues actualmente estoy en proceso de titulación ya para obtener el grado en la maestría en enseñanzas de la ciencia. Ah, mira, qué bien. Gracias. Gracias. Pues ya con muchos años de experiencia aquí también en la universidad, ¿ya desde cuándo? ¿Ya cuántos años tenemos por acá? Voy para 11 años. Fíjate, ya salgo. Sí. Ahí vamos. Qué bien decir. Ahora sí ya entrando, ¿verdad? En lo que es materia. Pues ya tú tienes años dando lo que es la materia de programación, ¿verdad? Así es. Nos gustaría que le platicaras a nuestro auditorio qué es programación, qué es lo que se ve aquí en TIC acerca de lo que es programación. Ok. Programación a grosso modo, o bueno, de manera general, a manera que la podamos entender todas las personas que nos escuchan, todo nuestro auditorio, pues es dar instrucciones, es dar órdenes a la computadora para que realice determinada tarea, un proceso, una acción. En sí es este... Es darle lo que es la instrucción que va a hacer el equipo para algo en especial, ¿no? Así es. Para lo que... Ahora sí que el equipo obedezca las órdenes que le va a dar el usuario. Equipo háblese de cualquier dispositivo, que siempre y cuando tenga un sistema operativo. Ajá. Fíjate, Jessy, que en programas anteriores platicamos con la maestra Gladys acerca de metodología de la programación. ¿Tiene algo que ver metodología de la programación con programación directamente? Sí, es lo básico. Ahora sí que de metodología de la programación se desprende lo que es la programación. Es importante que la persona que vaya a programar o el programador sepa lo que es los principios lógicos que ahora sí que son la lógica de programación. Es dar instrucciones, poder dar un seguimiento de algo para obtener un resultado. De ahí recae lo que es la importancia de la programación en lo que son los equipos. Todo equipo, ahorita, pues es tool stick, es tecnología, es vanguardia, todo se va actualizando. Todo dispositivo electrónico tiene un sistema operativo en el cual son instalados los programas. Estos programas, pues son series de instrucciones que tienen en sí, válgase la redundancia, programados para que puedan ejercer o ejecutar determinada instrucción. La máquina como tal, pues es un dispositivo electrónico, no puede interpretar una instrucción que se le esté dando. Tiene que tener instalada una aplicación que esa aplicación es la que va programada para que reciba tal instrucción o tal petición y pueda dar una respuesta. Muy bien. Y entonces, en metodología, ahí ven los principios básicos y se les da como, por ejemplo, hace una suba, una resta, una multiplicación, la computadora, el pensamiento lógico, por decirlo así. Pero ya en programación, ¿qué exactamente? Ya hay diferencias porque antes no se veía un lenguaje, ¿no? Ya en programación sí ya ven un lenguaje. Así es. En metodología, pues parece algo simple, pero es enseñarle al estudiante a pensar, a analizar para dar determinados pasos, un proceso y que ese proceso lleve consigo a una solución. La diferencia de metodología a programación es que en programación ya se introduce al alumno a un lenguaje en específico. En ese, ya ese lenguaje, pues ya va a tener su propia forma, su propia técnica o estilo de cómo se va a codificar. Entonces, este, pues primero tiene que pasar por metodología de la programación para que posteriormente llegue a lo que es la programación. Específicamente, entonces, aquí para que quede claro para la gente que nos está escuchando, entonces, en la parte de metodología, que es la materia previa a programación, ahí visualizamos toda la parte del razonamiento lógico a través de los lenguajes algorítmicos, como son los algoritmos y los diagramas de flujo, para que ellos puedan representar, como bien dices, la serie de pasos a seguir para la resolución de un problema específico. Y pasándonos ya a la materia siguiente, que sería programación, ahí ya es aplicar ese razonamiento, ese lenguaje algorítmico que tienen ya representado a lo mejor en un diagrama de flujo, ya pasarlo con la sintaxis propia del lenguaje que se les está impartiendo en ese momento, ya pasarlo a la computadora para que se pueda ejecutar y ésta pueda realmente demostrar que resuelve la problemática a través de esos pasos. Sí, así es. Muy bien. Bien, Jessy. ¿Cuáles serían esos temas o las unidades que se ven dentro de la materia de programación? Bueno, en la materia de programación específicamente solo se ven dos unidades. En la primera unidad se le indica al alumno de que ya lo que aprendió en metodología de la programación ahora lo va a pasar a un lenguaje. Este lenguaje pues ya va a traer su propia estructura y se va a utilizar un programa, por así decirlo, o una ID en la que el alumno va a empezar a hacer todos esos pasos que antes lo hacía en metodología, ahora lo va a hacer, pero ya de manera, con un código, con un lenguaje en específico. Ok, y un ID es como un entorno de programación, pudiéramos decir, es un escenario donde ellos pueden capturar. En donde ellos capturan y a la vez pueden ir ejecutando esa actividad que es ejecutar, pueden ir haciendo una simulación de lo que van ellos programando, de lo que ellos van haciendo. Pues si está bien estructurado los pasos, las órdenes, las instrucciones, el resultado va a ser correcto, de lo contrario, ahí vienen nuestros dolores de cabeza. Sí, tienen un resultado, pero no es el esperado. No es el adecuado. Y muchas veces hay sorpresas, ¿verdad? Porque se queda ciclada la computadora, si la lógica no estuvo totalmente bien. A veces nosotros creemos que ya las instrucciones están bien, pero ya nos sorprendemos cuando a veces decimos, ay, la máquina no lo entendió, y si la máquina no lo entendía, menos los demás. Así es, de ahí que primero se tengan que hacer los diagramas de flujo, los algoritmos para que ya todo esto salga de manera correcta. Aunque más adelante se va a abordar esto, Jessy, ¿con qué lenguaje de programación estás trabajando tú con los chicos? En lo personal yo trabajo con Java. ¿Y tu IDE con el que trabajas? Trabajo dos. Para empezar, trabajo con Eclipse, o a veces, dependiendo del tipo de estudiante, también a veces con NetBeans. La mayoría ahora trabaja con NetBeans, porque ya a veces los alumnos ya vienen un poquito ya preparados, entonces, ya con los que detecto que tienen nociones o conocimiento que ya traen a veces hasta, inclusive de la prepa, del bachiller, pues ya trabajo con ellos un poquito gráfico, no completamente, sino a través de consolas. Ah, qué bien. Y qué bueno que tocas ese punto de los alumnos de bachiller. ¿Qué se necesitaría que un alumno, o qué sería lo ideal, Jessy, que trajera un alumno de conocimiento para la materia de programación cuando vienen de bachiller para acá? Lo ideal es que ellos traigan conocimiento de matemáticas y también de lógica, que traigan muy desarrollada la parte lógica, pues que ahora sí que tengan una gran capacidad de análisis, de substracción de los datos. En muchas ocasiones nos vemos o nos enfrentamos a alumnos que están acostumbrados solamente a seguir instrucciones, pero no pensamos qué hay detrás de todas esas instrucciones. Entonces, la capacidad de análisis es la que tenemos que tener un poquito más desarrollada, la parte lógica y también la parte matemática, porque estamos acostumbrados a pensar de manera muy mecánica. Entonces, a la hora de analizar un problema necesitamos saber desde dónde, desde los datos que voy a requerir hasta qué procesos voy a realizar. Entonces, está casado con lo que es la parte matemática. Sí, y de ahí llegamos, ¿verdad? Lo que hemos platicado en otros programas, ¿verdad, Ana? Que las matemáticas, a veces los chicos dicen, bueno, ¿y esto dónde lo vamos a aplicar? ¿Dónde vamos a ver? Porque a veces como que se les hace difícil las matemáticas, pero la programación tiene mucho que ver, ¿verdad? Con la parte de matemáticas. Y más porque son tomas de decisiones con el AN, con el OR, ¿verdad? Tienes que ver si hay una opción para un lado si es verdadero o si es falso, ¿no? Que es parte de lo que se requiere. Pues, bueno, no es tan difícil, ¿no? O sea, simplemente es ponerle énfasis para los chicos de bachiller, ¿verdad? Ponerle énfasis en esas materias y se les va a facilitar mucho más lo que es la parte de programación. Y aquí, para nuestros alumnos que ya están llevando la materia de programación, este, Jessy, ¿qué se requiere de ellos para que tengan un buen aprendizaje de programación? O sea, ¿qué sientes tú que a veces se les dificulta, pero qué les haría falta para que tengan éxito en esta materia? Generalmente, en donde, este, en la parte de lo que es el lenguaje de programación no es tan, tan deficiente, ¿qué se les dificulta? La parte analítica, la parte lógica. Cuando no estamos acostumbrados a pensar, a ver qué hay más allá o cómo se trabaja, es cuando empezamos a dar traspié, empezamos a decir, no me sale, no le encuentro, no le entiendo, pero es precisamente porque nos falta desarrollar la parte lógica, la parte analítica, para que posteriormente podamos seguir una serie de instrucciones y decir, ah, bueno, es que esto se hace así, lleva este proceso, para que yo pueda generar una salida, tengo que mandar a llamar a cualquier otro, algo que yo ya tenga, algún proceso, alguna rutina que yo ya haya creado. Entonces, este, pues es lo que más falla es la parte del razonamiento. Sí, entonces aquí vemos que no es que quieran hacer entonces ya el problema directamente en la computadora, sino que tienen que dedicarle un tiempo a analizar, a lo que es esa parte que dices que más les está, este, costando trabajo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la recomendación de la maestra Jessy, ¿verdad? Para que, este, pues analicen lo que son los problemas antes de llegar a lo que es la parte de programación. Vamos a continuar platicando con ella después de la pausa promocional acerca de lo que es la materia de programación. Les invitamos a que no se vayan y nos acompañen en la siguiente parte de esta entrevista. TULTICS, vanguardia e innovación, un enlace con la tecnología. Ingeniería en tecnologías de la información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. TSU en desarrollo de negocios, área mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas. Elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Tooltix, vanguardia e innovación, un enlace con la tecnología. Bien, ya estamos de regreso en Tooltix, vanguardia e innovación, estamos platicando acerca de la materia de programación y nos acompaña nuestra compañera Yesenia Madrazo Arias. Ella tocaba algunos temas básicos como qué es la programación, específicamente nos platicaba de la diferencia que hay en los jóvenes cuando ingresan en la carrera y cuáles son las problemáticas que se abordan, es decir, la parte de que a ellos les cuesta un poquito trabajo, la parte del análisis de la problemática que se les plantea para solucionar algunas de las tareas. En cambio, ya la parte, la siguiente parte que es la parte de cómo implementar la solución a un lenguaje, digamos que eso lo adoptan más fácilmente. Muy bien, Yesenia, pero platicanos acerca de los lenguajes específicamente. Tú nos comentabas que utilizas dos entornos de desarrollo, ¿verdad? Dos IREs. Así es. En este caso, el Eclipse y el NetBeans. Entonces, ¿en qué casos utilizas uno y en qué casos utilizas el otro? Cuando inspecciono, ahora sí que cuando empiezo con la materia, lo primero que hago es preguntar si ya alguien trae nociones de programación y cuando ahora sí que me encuentro que algunos me dicen, no, pues maestra, yo ya conozco algo de lenguaje y pues sé algo de Java. Entonces, para no hacerle de manera aburrida a todos aquellos que ya traen conocimiento, opto por NetBeans. ¿Por qué NetBeans? Porque trabajamos a veces no a profundidad, porque esto se ve en otras materias, una interfaz gráfica. Cuando el alumno no trae conocimiento de lo que es programación, entonces trabajamos con Eclipse, que damos solamente puras instrucciones, codificamos y ya de una vez que ya ellos adquieren todo lo que es el conocimiento básico, todas las instrucciones, los métodos que pueden aplicar, entonces ya los paso ahora sí que a la parte gráfica. No de lleno, porque esto se ve, repito, en otra materia. Ambos entornos, ¿por qué los utilizas? ¿Cuáles son sus ventajas con respecto a otros IDEs que hay en el mercado? Bueno, todas las otras IDEs que hay, pues trabajan específicamente en lo que es Java. Sin embargo, trabajo en Eclipse porque en Eclipse no trae la parte gráfica, por así decirlo, y el alumno no se distrae. Entonces, ellos trabajan de lleno, ahora sí que a código, código, código. Sin embargo, NetBeans ya trae la parte de los formularios o de los frames, en donde ya, ahora sí que ya conocen, ahora sí, jala los objetos que vamos a programar, vamos a hacer eventos y todo eso, y ahora sí, pero de una vez que ya tenemos el conocimiento, antes no. Sí, es cierto. Así como nos planteas ahorita que tú manejas estos dos entornos de desarrollos integrados, conocidos como IDE, específicamente, pues la mayoría de estas herramientas o de estos IDE que están en el mercado, pues se utilizan porque cuentan con un editor de código fuente, también muchos traen integrado un depurador y herramientas de construcción automáticas, como la que nos mencionaba en estos momentos, Jessy, que nos decía, bueno, trae ya herramientas para crear muy fácilmente los formularios y que ayudan de cierta manera a generar la codificación un poco más rápida. Muy bien. ¿Cómo trabajan la materia dentro del laboratorio? ¿Cómo es, primero, la parte práctica, luego ingresan a la parte teórica o al revés? ¿O qué tipo de prácticas realizan? Primero, es la parte teórica. Antes de que el alumno se meta de lleno a programar, necesita saber qué es un objeto, qué son las herencias, qué son las encapsulaciones, todo lo que nosotros vemos ya en lo que es la programación. Después de que se aborda la teoría y que el alumno ya tiene la parte teórica, ya conoce el tecnicismo, entonces ya nos pasamos a lo que es el laboratorio. Ya el alumno, cada uno tiene su propia computadora y cada uno podrá sentarse en su computadora y practicar los ejercicios que en ese momento yo les pongo. A veces les digo, ¿saben qué? Vamos a trabajar, vamos primero a modelar qué es lo que el problema les pide y posteriormente cada quien va a analizar, cada quien va a programar de acuerdo a su propia lógica. Entonces, no les digo, van a hacerlo así, 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 porque cada uno tiene su propia forma de pensar y su propia forma de desarrollar. Entonces, sea de la forma como lo desarrollemos cualquiera, siempre tenemos que llegar al mismo resultado. Comentaste ahorita términos importantes como métodos, objetos, clases, y obviamente nos orientamos a la parte de programación orientada a objetos. ¿Nos podrías definir, Jessy, qué es la programación orientada a objetos? Sí, esa se me olvidó hoy decir la segunda parte de lo que es el temario. En la primera es la parte teórica y también darle una introducción a lo que es el IDE o el entorno de desarrollo. Y la siguiente unidad es ya la programación orientada a objeto. ¿Qué es la programación orientada a objeto en sí? Es programar eventos, es programar instrucciones a los objetos. Todo lo que nosotros vamos a programar lo vamos a clasificar en objetos y esos objetos son los que nosotros vamos a ir dándole qué instrucción va a hacer a tal manera de que un objeto va a estar contenido dentro de una clase. Una clase va a ser un apartado en específico en donde, por ejemplo, nosotros en el mundo real podemos ver cualquier cosa y esa cualquier cosa se puede convertir en un objeto, pero nosotros vamos a extraer la información que nos interesa de ese objeto y eso que vamos nosotros a clasificar se va a meter dentro de una clase a tal manera que de los objetos nosotros vamos a identificar qué atributos tienen esos objetos y qué métodos se pueden hacer con determinados objetos. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, de lo que tú quieras que ese objeto haga, es que vamos a ir programando cada una de las clases. Y la ventaja de la programación orientada a objeto es que se pueden reutilizar las clases. Entonces, a diferencia de la programación estructurada, en donde la programación estructurada nosotros colocábamos todo el código en una sola consola o una sola clase, ahora no, nosotros lo vamos haciendo por clases o por partes, en donde a través de una clase o un mail nosotros vamos a hacer referencias a los objetos, vamos a instanciar dichos objetos o vamos a heredar dichos objetos. Va a depender de qué función querramos que haga determinado objeto. Muy bien. Perdón, yo quiero, aquí en la parte de objetos y todo por ahí, pudiéramos llamar que un objeto pudiera ser una ventana de Windows, por ejemplo, y que un evento pudiera ser un clic que le doy a esa ventana y entonces ahí le vas programando qué es lo que va a hacer cuando se le dé un clic. Así es, todo lo que las aplicaciones contienen es programación. Desde una ventanita hasta un simple botón son objetos y son eventos. Un clic es un evento que se hace, un doble clic es otro evento, aunque las dos cosas son un clic, pero son dos eventos muy independientes. Un clic puede hacer una cosa y dos clics puede hacer otra cosa. Muy bien, Jessy. ¿Qué tipo de aplicaciones son las que se generan? ¿Qué tipo de pequeños programitas son los que generan en esta materia específicamente de programación? Bien, en esta, como tal, una aplicación que se genere ya de manera, un ambiente totalmente gráfico y dinámico para el usuario, no lo generamos porque hay materias, como lo comentaba antes, que se ven en los siguientes cuatrimestres. Aquí lo que hacemos son programas sencillos en donde puedan ellos realizar todo lo que se les enseñó y ellos lo integren. Por ejemplo, a lo mejor, un sistema de una biblioteca, pero que se quede nada más a nivel consola, no de manera gráfica en donde diga, ah, bueno, pues me voy a esta ventana y puedo ver los libros, me voy a esta otra ventana y aquí puedo hacer un préstamo, me voy a esta otra ventana y puedo hacer una consulta de los libros que hay en la biblioteca. No, porque eso ya se hace en desarrollo de aplicaciones y pues también tiene que ver con bases de datos avanzadas. Entonces, pues nos quedamos en la parte media, por así decirlo. Ok, podríamos decir que el alcance sería generar aplicaciones de tipo, por ejemplo, una calculadora, un juego que donde te pira ciertas variables o resolución de cálculos matemáticos en donde los alumnos puedan meter dos, tres variables y se haga la resolución de algún problema específico. Más que nada entiendo que en esta materia de programación es darles a conocer primero qué es la programación orientada a objetos, todos los conceptos básicos que ellas la puedan aplicar y lo que conlleva a la programación orientada a objetos, emisión de clases o creación de clases, aplicación de las mismas, herencia, polimorfismo, ¿es así? Así es, sí, cabe destacar también que pues de programación hay técnicas de programar y pues no solamente es aplicaciones de escritorio, sino también va a depender el público o el programador hacia dónde se vaya a enfocar, si es a la parte a lo mejor de web, a la parte de aplicación de escritorios o a lo mejor a otro tipo de desarrollo, también de qué dispositivo estemos empleando, utilizando. Bueno, pues Jessy, no sé si les quieras hacer algún último comentario acerca de la materia o alguna experiencia que nos quieras comentar. Bueno, los invito a que vengan y conozcan las instalaciones y pues también que se animen a estudiar la carrera, es algo bonito. ¿No es tan difícil? No es difícil, es simplemente razonamiento, es de análisis y la parte lógica, todos la tenemos, es una habilidad que todos tenemos y que es fácil de desarrollar. El perfil que se pide para tecnologías de la información es que sean físicos, matemáticos o que hayan visto algo de computación, pero en lo personal y como experiencia he tenido aquí inclusive a químicos laboratoristas y que entran porque a veces dicen no maestra, pues es que me llama la atención y están a la hora de desarrollar los ejercicios son los primeros en terminar, en realizar la actividad y no traen las cuestiones de la física ni de la matemática, sin embargo, pues me sorprende ver la capacidad de análisis que tiene cada alumno, cada estudiante. Ah, pues qué bien, ¿no? Entonces lo que se requiere es nada más las ganas y la actitud, ¿no? Así es, ganas de estudiar, de aprender. Muy bien, Yesi. Pues te agradecemos, ¿verdad? Que nos hayas dado este tiempo, tu participación aquí en el programa, ¿verdad? Y dejamos abierta la invitación para que nos acompañes en próximos programas con muchos otros temas por ahí que tienes, por ahí, que sabemos que conoces. Muy bien, dejamos abierta la invitación también a todos para que sigan acompañando en próximos programas de Tooltix. Ya saben, si quieren darnos sugerencias, comentarios, escríbanos al tuit, arroba Tooltix. Y si son de la comunidad universitaria, pues a través de la red social Llámen. La semana que viene vamos a tener a dos maestros invitados, ellos son la maestra Patricia Mendoza Cruz y el maestro Roberto Fernández Zulín. Ellos nos platicarán acerca de ética y los valores de un TCU en tecnologías de la información y comunicación. Los esperamos la próxima semana, esperamos contar con su presencia en el mismo canal por el 102.5 FM Sintonía UTAP y por nuestro canal de YouTube Sintonía UTAP. Esperamos que nos acompañen, ¿verdad? Hasta la próxima. Hasta luego. Si quieres conocer temas acerca de proyectos de alumnos en TIC, lo último en tecnología, redes y telecomunicaciones, multimedia y comercio electrónico y sistemas informáticos, este programa es para ti. Te invitamos a escucharnos en el 102.5 FM en Tooltix, vanguardia e innovación. Un enlace con la tecnología. Con Ana Guerrero. Y María Reina Guillermo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima emisión de Tooltix, vanguardia e innovación. Un enlace con la tecnología. ¡Gracias! Pilotia,��이Marie, Mag u colaboración. ¡Gracias! LeEspera,uhan, mode Curva. ¡Gracias! LeEspera, LOTOR AMERIE, bizzar, Assim,ожja! Poder, Esserver, 照, Veamos en 했던 tuya. CC por Antarctica Films Argentina